Agocha.info Queremos recordar que el Estado español fue el primero que decidió levantarlo ya se puede hacer tiendas en nuestra frontera sur. Bueno, como ya hemos comentado en la rueda de prensa, como estamos exigiendo a los políticos, tanto del gobierno navarro como del Estado español, responsabilidad ante lo que se está viviendo en las fronteras de Europa, también creemos que tenemos que ser responsables nosotros y nosotras, entonces por responsabilidad. Hemos decidido suspender las movilizaciones convocadas en los cuatro Rialdes, en Iruña, Donosti, Bilbo y Gasteiz. Creemos que tenemos que ser responsables ante la situación que se está viviendo, pero también queremos poner sobre la mesa que en Europa se prioriza la seguridad por encima de la salud. Hay miles de personas hacinadas en las fronteras, en las islas del Egeo, el campo de Moria es un ejemplo, hay 20.000 personas. Después de lo que hemos vivido estos últimos días, muchos están malnutridos y ya se está dando casos de... Hay un primer caso de coronavirus y creemos que esto va a pasar, que muchas personas van a morir porque no tienen los protocolos de salud que van a implementar en nuestras ciudades. No queda en suspenso nuestra denuncia ni nuestro trabajo, vamos a seguir señalando a los culpables. Europa es culpable y pedimos el stop, el genocidio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.